Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con sellos del rey Juan Carlos. Bueno, estos son de 1994 a 1997. Miento, del 95 al 97. Bueno, ya veis, somos de la franja dorada. Por ejemplo, tenemos aquí el de una peseta, de dos pesetas, de 10, 16, 18. Este parece que es de, a ver si soy capaz de enfocarlo, de 19. Este de 28. Vaya, parece que no se quiere ver. Se pone la lupa, a ver. De 28, de 29, de 30 y de 35. Bueno, ya veis, son todos del rey Juan Carlos, ¿eh? Ya vos comento, de 1995 a 1997. Bueno, amigos, voy a acercámoslo un poquito, que se vea mejor. Bueno, este ya ves, ahí la pintura se quedó en algún otro sitio. Este también está aquí un poco dañado. Aquí faltó un poco de tinta, se pegó, en algún lado quedó la tinta en él. Bueno, amigos, ahí os lo dejo. 1995 a 1997 es del rey Juan Carlos. Vamos a ir a por más, amigos. Vamos a ir a la tinta, 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 a la t